Hola, me llamo Carmen Escobar, soy un bibliotutor del municipio de Temisco, en el estado de Morelos, y formo parte de la campaña Viralicemos la Lectura y Bibliotutores, de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas, y como parte de la Estrategia Nacional de Lectura, te ayudaré con tus tareas. Hoy en este video te hablaré del tema Características y Actividades de la Población en mi Entidad, que forma parte del Bloque 1 del tercer año de primaria. En la escuela, para este tema, tus profesores esperan que aprendas a identificar las actividades económicas de tu entidad y cómo está distribuida la población. ¿Cuántos somos? Morelos, población total de 1,777,227 habitantes. 858,588 son hombres. 918,639 mujeres. Distribución de la población. 25% mayores de 44 años. 28% menores de 15 años. 47% mayores de 15 y menores de 44. Los grupos indígenas representan el 4% de la población. Habitan indígenas nahuas, residen en Cuernavaca, Coautla, Ocotepec, Tetelcingo, Cuentepec, Hueyapa y Coajomulco. En las zonas metropolitanas, Cuernavaca se concentra la cuarta parte de la población, Coautla y Jojucla de Juárez. Son centros urbanos importantes por su comercio y servicios que ofrece. ¿A qué se dedican los pobladores de mi entidad? Es principal productor nacional de plantas de adorno. Son vendidas entre nosotros y también a personas de otros estados o países. Agricultura, cultivo de caña en Zacatepec, arroz en Coautla y Jojucla de Juárez. Nopal en Clañepancla y el maíz en casi todos los municipios. El benéfico clima permite el turismo. Muchas personas trabajan en la promoción de sitios atractivos, como balnearios, museos, zonas arqueológicas, restaurantes, hoteles. Se abren oportunidades de trabajo para vender artículos como ropa, adornos de oro y plata, alimentos típicos. Y se da a conocer al mundo bailes y tradiciones, como el brinco del chinelo y las celebraciones de Día de Muertos y los carnavales. Algunos habitantes trabajan en fábricas como en la ciudad industrial del Valle de Cuernavaca, SIVA, ubicada en el municipio de Juttepec. Empresa dedicada a la elaboración de cosméticos, medicamentos, utensilios, como para curación, jeringas, vendas, algodón, productos alimenticios, cereales, jugos, armadura de automóviles. Pregunta a tus familiares o conocidos a qué actividades económicas se dedican. Algunos ejemplos son el cultivo del nopal, el arroz, el maíz, la rosa, la flor de nochebuena, la cría de ganado porcino, bovino y a los servicios turísticos como los balnearios. ¿Lo ves? Todo fue muy fácil. Te recomiendo que pongas atención en estos detalles que pueden complicar tu tarea o confundirte. Primer consejo, establecer un horario para tus tareas. Segundo consejo, identifica la idea principal del tema. Tercer consejo, elabora un resumen. Por último, también te recomiendo los siguientes libros que podrás encontrar en tu biblioteca pública y que facilitarán tus tareas. Primera recomendación, Atlas de México. Segunda recomendación, Morelos, Historia y Geografía. Y tercera recomendación, Morelos, Espacio y Tiempo. Muchas gracias. Soy tu bibliotutora, Carmen Escobar. Gracias. 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 Gracias.